Para enviarles la trompeta música Si señor, esa tarde Para que se la pasen super agradable Para toda la raza Vamos al primer tema angelito Bueno le vamos a abrir la garganta con esa A ver como lo sale, si señor, enhorabuena a todos ustedes Bueno vamos a pasarla super de lo mejor En eso ahorita tarde hombre Tarde nubladona, media calorosa Sale que no sale el sol, ojalá y salga, no le hace Jaja, cualquiera que estamos Ya no le vamos a volar, si no quitamos la lona Dios mio, bueno, debemos ir a ver Allá por Alamo, allá por López Mateos Compadre, ¿en qué recuerdos? ¿Sí recuerdos o no? Asume, ya Ánimo y querido, vamos a ver los emojis Un tema triste, adiós, para los esposados En ese bonito día, bueno, pues esperamos que se la pasen Super de lo mejor, si señor Ánimo compadre, adelante, te escucho Vamos a enviarles esa mesa, vamos a estar Que se la pasen, bien, bien, chévere Esa ya toda la raza Vamos a enviarles el primer tema de la tarde para que Mi gente se motive